Las exportaciones de Nicaragua registraron un incremento significativo con respecto al año pasado, de acuerdo a declaraciones del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Decíamos que las exportaciones totales habían crecido el 6.3% con respecto al 2022, 1.245 versus 1.171 millones al cierre de febrero. El régimen general tenía 700 millones versus 638 para un 9.7, es decir, prácticamente está muy cerca de dos dígitos que muestra la gran fortaleza que tiene la producción agropecuaria, el impacto que tiene en la exportación del oro y que se ha mantenido durante estos últimos 36 meses constante. O sea, estamos hablando desde el segundo semestre del 2020, ha tenido un buen desempeño y le da mucha sostenibilidad al tema de exportación, pero tiene un impacto profundo en el buen desempeño de la economía. La zona franca 544.4 versus 532 está 2.2% por encima al 2022, pero tiene una tendencia en que podemos decir, va a separar fácilmente los 3.500, 3.600 millones de dólares, es decir, va a un buen ritmo. La importaciones totales alcanzaron 1.584, hay una disminución del 8% con respecto al 2022, que fue 1.720.9, y la importaciones de Rímen General alcanzaron 1.163, 4.8% menor a los 1.222 del 2022. La importaciones de zona franca alcanzaron 420 millones, inferior en 15.7% con respecto a los 498.5 del 2022. Es decir, hay un mejor balance entre importación y exportación. Para Noticias 12, Gloria Campos.